En este momento estamos trabajando en una doble falla en la red de media tensión. ¿Qué significa? Que la alimentación de dos vías es la que tiene un problema en el cable subterráneo. Este problema impide la distribución de la energía. La zona medianamente y aproximada, afectada, porque repusieron hace minutos dos manzanas y progresivamente va a ir realimentándose, es desde Puirredón hasta Córdoba y desde Córdoba hasta calle Montevideo. Y esto estaría llegando hasta calle Italia, pero por ejemplo calle España y algunos locales que ya tienen suministro. Dado que algunas subestaciones están empezando a poder realimentarse. ¿Qué es los pasos a seguir? Cuando hubo doble falla en lo que es la alimentación subterránea en esta ciudad, generalmente la reparación de los dos problemas en el cable que pasa bajo la tierra ha demorado entre 4 y 6 horas. Esto no quiere decir que esta zona siga sin suministro persistentemente por 6 horas, sí que progresivamente se va a ir reparando y realimentando de a subestaciones, de a manzanas, hasta aislar directamente el problema de la alimentación subterránea o la distribución subterránea y solamente que quede una parte por estas 6 horas, que es la de la falla, una vez que esté localizada la de una de las dos, para poder terminar la reparación. Pero es una reparación larga, nos ha pasado pocas veces, pero en todos los veranos un día, hemos tenido todo un día de trabajo, hay dos cuadrillas subterráneas trabajando y más gente en la calle para poder resolver el inconveniente. Lo curioso es que el corte también nos afectó a ustedes. Nos afectó a nosotros, sí. Anoche de 11 y media a 12 de la noche fue muy cortito, también nos afectó un corte en la empresa. Seguimos trabajando sin sistema y por supuesto sin suministro eléctrico, el call center sigue trabajando y vamos a seguir durante la jornada hasta poder normalizar el servicio. A veces por ahí vemos que se utilizan algunos generadores en lugares, aquí tienen algún tipo de esa alternativa, lo hacen solo por teléfono. Nosotros hoy tenemos alimentación de lo que es la central telefónica. El resto de lo que es atención al cliente lo estamos derivando a las otras sucursales, dado que quedan dos horas y lo más sencillo y lo más fácil es que la gente pueda ser atendida, que se pueda ver usar el sistema que tiene un servidor. No es tan sencillo. En el edificio quienes no necesitamos el sistema comercial, seguimos trabajando sin internet y con el escaso suministro que podemos tener. Ahora, respecto a la falla, ¿qué evaluación hacen de las instalaciones, de luz, si es que puede llegar a volver a pasar, si es una instalación algo deteriorada? Esto pasa eventualmente. Son, digamos, máquinas o cables que fallan uno por verano, las dobles fallas subterráneas. Y están bajo pavimento, y hubo muchos días de calor, y generalmente cuando empieza a bajar la temperatura, esa diferencia entre lo que es el cable subterráneo, el alto consumo y la temperatura de la calle puede generar una falla. Que sea doble puede ser por el tema del consumo, por la cantidad de demanda que tenemos durante la mañana, porque es el cuarto día en el cual estamos viviendo jornadas de calor, porque hay mucha presión. O sea, generalmente el tiempo y lo meteorológico es lo que más está afectando a las redes. De lo que venimos analizando, sobre todo, lo que más somete a las redes, las aéreas, el viento, y las descargas atmosféricas. Y la subterránea es este tema de la alta temperatura persistente, con alguna lluvia o algo que implique que baje la temperatura. Eso es lo que en todo el mundo sucede con la distribución subterránea y la distribución aérea. O sea, es normal, no es lo mejor, o sea, lo ideal sería que no suceda, y una doble falla sí es algo extraño, que sucede una vez por verano y esta vez no sucedió. Bueno, ¿está la factura paga? Sí. Sí, estamos pagando. ¿Y el número de reclamo también? Todo.